Con las cartas de adjudicaciones, el Poder Popular podrá construir sus viviendas dignas y en óptimas condiciones como le establece la ley venezolana. 1.300 beneficiarios que son ustedes, a quienes el gobierno del presidente Nicolás Maduro han querido beneficiar con la adjudicación de este terreno para la construcción de viviendas dignas. Artículo 82. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica. Al mismo tiempo, el gobierno del Estado portuguesa, en conjunto con la empresa privada, aprobaron la ejecución de un proyecto deportivo. Unas cinco o seis hectáreas que vamos a estar entregando al Portuguesa Football Club en el marco del fortalecimiento del deporte en Venezuela, el deporte en el Estado portuguesa como pieza fundamental para el desarrollo humano, pieza fundamental para el progreso, para convertir a Portuguesa en un Estado potencia, potencia en lo deportivo. El proyecto que consta con la ejecución en una primera etapa de unas cuatro canchas más una piscina y un salón de usos múltiples, que pudiera estar listo en razones de ocho meses, ocho a diez meses, y que va a iniciar con el movimiento de tierra y la construcción de estas canchas de una gran tecnología y, bueno, unas canchas de primera línea. Para después irnos a una segunda etapa que sería la construcción de un estadio con una capacidad de 45.000 a 50.000 personas que no lo tenemos en el Estado. Castañeda puntualizó que el gobierno socialista continúa trabajando para el fortalecimiento y beneficio de los venezolanos. Acotó que la gran misión Vivienda Venezuela tiene previsto construir alrededor de 3.000 viviendas en el Estado portuguesa para el año 2017. Desde el Estado portuguesa, reportó Mar Luis Burgos. ¡Gracias!